Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar de este McLaren Senna y como dice el título de esto, su decoración especial son el mejor homenaje al Mito bueno, considerado como uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1 el brasileño que murió hace ya 25 años, aunque su legado siempre estará presente y el mejor ejemplo es este ejemplar del que ahora vamos a hablar y bueno, como sabemos tiene un número 12 que siempre será recordado y 800 caballos de fuerza y ahora vamos a hablar de aquello bueno, a finales de 2018 como sabemos la marca inglesa de Wokie McLaren decidía rendir homenaje a una de las temporadas más recordadas para ese equipo inglés la de 1988, aquella que sirvió para que un tal Ayrton Senna comenzara a labrarse su reputación convirtiéndose en uno de los mejores de la historia de la Fórmula 1 bueno, como sabemos los ingleses pensaron que la mejor manera de celebrar los 30 años de aquella temporada era con la creación de un auto muy especial, el P1 GTR Senna un ejemplar que traía de nuevo a la vida aquella decoración tan característica que lucía el auto de este legendario piloto brasileño incluyendo el número 12, todo fue posible gracias al trabajo de la división MSO y bueno, realizando tras recibir el encargo en coleccionista a la marca algo que se ha vuelto a repetir hace apenas unos días atrás bueno, en esta ocasión el modelo elegido no fue el P1 sino un ejemplar que en su propia denominación ya se acuerdan de este ilustre piloto brasileño es decir, el McLaren Senna con una producción de tan solamente 500 ejemplares hechos el deportivo inglés es uno de los más deseados por los entusiastas y uno de ellos, Manny Kochvin ha decidido vestir su unidad con la icónica decoración marvoro del modelo MP44 y bueno, unos tonos muy llamativos que no pasarán desapercibidos contrastando perfectamente con la fibra de carbono presente en el auto y bueno, el conocido empresario de YouTube dejó incluso este video del proceso de entrega de su auto cita a la que acudió subido en un modelo Rolls Royce por lo que en los siguientes minutos se puede disfrutar con este sugerente ejemplar y con la reacción de su dueño al verlo por primera vez bueno, recordemos que bajo esta ligera carrocería se encuentra un motor de 4 litros V8 biturbo que tiene 800 caballos de fuerza y que los pone sobre el asfalto asociado a una transmisión automática de 7 velocidades y doble embriague y bueno bueno, aquí está el video pero no lo voy a mostrar y con esto me despido nos vemos, adiós camifuera, chao